Te maquillas bien, usas un pluyín, bailas fosa nova y usas fosa negra y llevas atrás un descote a un gas, provocando con tu balancear Llevas en la boca como una risa loca, igual que un juguete va plagiando a la baldó cuando vas de frente calculadamente, va pisándote los dedos tu talón y yo, yo todo cariño, quiero, quiero hallarte en mi camino pero sin pintar y sin maquillar, discreta y natural como debieras tú de ser con esos aguajes así, sin maquillaje, pues yo te quiero hacer otra mujer Oye, si tú me llevas, te llevo, si tú me llevas, yo te llevo también con una sonora matancera, yo te maquillo también el mambo te está llamando para que se porte bien te maquilla bien, te maquilla bien te maquilla bien, te maquilla bien señores, mire, te maquilla bien, te maquilla bien, pero bien, que bien, que bien, que bien, que bien te maquilla bien si tú me llevas, yo te llevo, mira de contente a contente te maquilla bien, te maquilla bien oye, Mérida, Yucatán, yo te llevo a ti también, que bien te maquilla bien, te maquilla bien pero bueno, la rumba, yo te canto a ti también te maquilla bien, te maquilla bien y y y y y y y